¿Qué es la norma de la seguridad? ¿Qué es la norma de la seguridad? Es penalizar totalmente. Importa mucho más el combatir errores posteriores que el perjudicar más todavía al profesional, que es la segunda víctima, porque a nadie le gusta haber cometido un error, es la segunda víctima al profesional. Entonces, cuando digo que se establece una norma, es que se establece una norma para que forme parte del plan estratégico de cada uno de los hospitales. Y solo una cosa más quería mencionar. Cuando alguien entra en un hospital, seguramente la segunda o tercera cosa que le hacen es ponerle el brazalete con el código de barras. ¿Para qué es ese código de barras? Por si un día aparece en la calle y que sepan de qué hospital es. Ahora mismo hay dispositivos ópticos que te pueden leer ese código de barras, pueden leer el código de barras que viene en la medicación, puede leer el código de barras que se pusiera en la vía, y el propio sistema, el solo, pitarte si va a haber algo raro en ello. Entonces le estaríamos dando verdadero uso. Ahora mismo hay tecnología sobrada como para ayudar al profesional para reducir los errores de medicación. ¿Qué hace falta de inversión? Claro.